El término guadamecí significaba cuero revestido y decorado. Fue en el siglo X durante el Califato Omeya de Córdoba donde surgieron los primeros guadamecíes. El proceso básico de esta técnica consiste en aplicar un barniz adherente a la piel de cordero sobre el que se colocan hojas de plata. Con un buril o lima se graba en relieve o hueco diferentes motivos vegetales y animales que más tarde se pintan con una rica gama de colores. Esta técnica artesanal vive en nuestros días gracias a la excelente obra de Ramón García Romero, que ha sabido mantener este bello y rico trabajo joya de nuestro patrimonio. Apasionado por el mundo de la piel y sus posibilidades como vehículo de arte, profundiza encontrándose que la técnica originaria del guadamecí Omeya estaba desaparecida. Desde entonces pone todo su tesón y esfuerzo para recuperar esta técnica originaria de los famosos guadamecíes del Califato. En el Museo de Arte sobre Piel, este creador nos traslada a la Córdoba Omeya, donde se rememora esta técnica que pone en valor y mantiene en la memoria este oficio. Apenas amanecido, dos esclavillos de piel sonrosada y rubia melena sobre unas parihuelas de fina taracea cubierta con una alfombrilla de seda subían hasta el alminar un hermoso cofre al que el paso del tiempo y el roce suave de las manos habían dado una pátina de transparencia irreal, desvanecida. El artista había forrado la estructura de madera con una fina piel a la que había adherido una leve hoja de plata. Delicadamente, el buril había grabado todo un mundo, toda su fantasía, de Edén o de paraíso de ramas y de flores, de estilizados animales y pájaros exóticos. El color limpio y transparente como de vitral remataba a aquella locura de ritmos y geometrías de arte. Cristóbal Toledo, pintor y poeta. La artesanía del cuero de cordobanes y guadamecíes se trabajó desde el siglo XIII en muchas ciudades españolas. Los habitantes de Al-Ándalus aprendieron las técnicas bajo dominio musulmán. Este patrimonio se puede admirar en el Museo Palacio de Viana en Córdoba, el Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid y el Museo del Ejército en Toledo, entre otros. Gracias. 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 Gracias.